¿Sabías que 3 de cada 10 personas carecen de agua limpia segura? 4 billones de personas carecen de sistemas de saneamiento básico como letrinas y retretes. Más del 80% de las aguas residuales, producto de las actividades humanas, son vertidas a los ríos y a los mares sin ningún tipo de tratamiento. Una de las actividades que se realiza desde gestión ambiental con acompañamiento del equipo de jardinería y seguridad y salud en el trabajo es la limpieza de la quebrada palmichala. Esta limpieza se realiza con el fin de prevenir algún desastre natural, la recuperación del cuerpo hídrico, la prevención de malos olores y rodeores y el mejoramiento de la capacidad hidráulica del cuerpo hídrico. Nosotros llevamos los resultados de un proyecto de investigación que se está desarrollando en conjunto con la CDMM y con la Universidad de Antioquia, el cual ha consistido en, digamos, evaluar la presencia de contaminantes farmacéuticos en el río de oro. ¿Por qué en el río de oro? Porque es el río que recoge todas las aguas residuales del área metropolitana de Bucaramanga. En este estudio evaluamos cuatro puntos de monitoreo en el río de oro y evaluamos varios contaminantes farmacéuticos de los cuales encontramos dos en particular. Uno es la cefalexina, el cual es un antibiótico bastante usado para infecciones respiratorias y el otro es el ibuprofeno, que como todos sabemos, pues es un medicamento de venta libre, ¿cierto? Es un energético que consume muchas personas y por lo tanto, pues era de esperarse que encontráramos altas concentraciones en el río de oro. En cuanto a la cefalexina, pues también encontramos altas cantidades, lo cual nos ha llamado la atención especialmente en una fecha en que se presentaron altas concentraciones. Pero bueno, esto lo que nos indica es que todavía hay mucho desconocimiento en cuanto a estos altos contaminantes en el río. La idea es seguir avanzando en el proceso, avanzando en el conocimiento en cuanto a este tema, ya que es el primer trabajo que se realiza aquí en Bucaramanga para evaluar este tipo de contaminantes en el río de oro y así pues poder ir tomando acciones para mejorar la calidad que tenemos en este río. Desde la Facultad de Ingeniería Ambiental estuvimos celebrando el Día Internacional del Lago, cuyo lema este año era Sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Para esto tuvimos dos conferencias. La primera fue una invitación especial, una participación especial del EMPAS, en la cual estuvo el ingeniero Jairo Núñez y la trabajadora social Paola Herrera, donde nos estuvieron contando cuáles son las principales funciones del EMPAS y cómo nosotros como ingenieros ambientales podemos tener participación en dichas actividades. También tuvimos la participación de la profesora Alexandra Cerón, quien nos dio a conocer los resultados de su proyecto de investigación. Gracias.